este maltrato que ha sufrido aquí tenemos una imagen una imagen de de pablo pablo popular pablo que compra maderas en el cantón ventanas donde ha sido agredido por su mujer una tremenda paliza como como zorra en loma le ha dado el muchacho en una paliza porque lo han dejado todo verde molestado el hombro de abasta para que no regrese nunca más pero me ha sido tan tan parado que le he hecho dame dame nomada menos mail hasta que le roto la cara el hombre ha hecho todo lo posible pero vean ahí está mira la sangre como sorrea por la de la cabeza por el cuello entonces aquí es una realidad el hombre lo ve el ojo también este pueden ver la imagen de lo como está el hombre la mujer de ciudad una señora que no sé el nombre pero ya él va a hablar sobre la golpiza que le ha pegado la mujer y el conviviente ambos la del zorro esta vez vamos a conversar con don pablo pablito ahora sí cuéntanos qué pasó cómo pasó que de dónde viene el problema tú fuiste a buscar el pleito o qué pasó cuéntanos verdad señor periodista el problema es que yo me fui a quevedo a retirar un documento de la escuela del niño que yo poseo con esta señora entonces al salió la escuela a ver el certificado me encontré con ella discutimos y nos fuimos un poquito de espaladas pero bueno pasó yo le dije por qué no me deja ver al niño que la ley me corresponde sábado y domingo como normal no dijo que no que no me lo va a dar que olvide de mi hijo de la alimentación y eso es todo entonces ya viste invito de que ya se alzó me fue agarrando de la camisa y me se quitó la chequera me arrancó la puerta de chequera y me avanza a dar un muletazo se fueron atropellando ya la denuncia está puesto en el cantón quevedo con con el fiscal todo tengo mediante mi abogado